El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmara el acuerdo de reducción de IVA en la frontera. Marco Cortés, presidente de Acción Nacional, aseguró que dicho decreto es un engaño y defrauda la confianza ciudadana. Puedes leer. Elecciones 2018, las más mortíferas. Dejan 152 políticos asesinados. El panista aseguró que este tratado solo beneficia a unos cuantos. Y no a todos los consumidores, comentó en su cuenta de Twitter. Expuso que ningún ciudadano dejará de pagar el 16% del IVA en la frontera, ya que los únicos favorecidos serán los intermediarios de la cadena productiva. Que puedan acreditar el 50% de su gravamen resultante. Finanzas la reducción del impuesto, del 16 al 8%. Se puede realizar mediante una reforma que dé certidumbre a la inversión y que beneficie a todos los consumidores. Sin embargo, consideró que el presidente de la República solo otorgó un crédito fiscal limitado y excluyente, indico Cortés. Le, nunca use muera el PRI o PAN, AMLO Cortés Mendoza aseveró que el beneficio fiscal otorgado por López Obrador es un hecho vergonzoso de control y paternalismo, y no genera certidumbre en la inversión.